Urgente con Juan Manuel Fernández Hola, buen día de nuevo Estamos en el hospital de niños Ha llegado una noticia en horas de la madrugada respecto de una niña que fue internada aquí con graves heridas producto del ataque de una jauría de perros Le vamos a pedir mayores precisiones a la directora del hospital, a la doctora Verónica Petri, ¿cómo te va Verónica? Buen día, bueno, ¿qué se puede decir hasta el momento del estado de salud de esta niña? Hola, buen día, esta niña ingresa en el día de ayer a la nochecita es una niña de 9 años de edad que había sufrido el ataque de unos perros en un hogar de la familia presenta amputación de miembro superior izquierdo con una lesión una fractura expuesta de homóplato derecho múltiples lesiones en cuero cabelludo lesión vascular controlada en la zona del cuello también presenta desinserción de los pabellones auriculares por lo cual al ingresar pasa directamente a quirófano donde es intervenida y luego de esto pasa a una unidad de terapia intensiva que allí se encuentra en este momento con asistencia respiratoria mecánica en un estado crítico con un pronóstico reservado ¿En qué circunstancias fue atacada por los perros? Bueno, eso todavía falta bien terminar de definir ella estaba en un patio y bueno, ella es atacada por los perros pero bueno lo que nos corresponde a nosotros es decir el estado de situación de la niña en este momento que es con un pronóstico reservado Imagino que deberán evaluarla permanentemente frente al panorama de trazo ¿no es cierto? Totalmente, sí está asistida en una unidad de terapia intensiva ¿Es una niña muy menuda físicamente teniendo en cuenta las lesiones que le provocaron los perros? No, no es una niña de 9 años de edad eutrófica o sea ¿Fueron muchos los perros que le atacaron? ¿Uno, dos? ¿De cuánto se habla? Había varios perros creo que cuatro perros los que estaban en ese lugar ¿Les preocupa que se reiteren este tipo de ataques de perros a niños? Por supuesto que estas son situaciones que a uno lo pone en alerta pero bueno habrá que esperar a ver cómo evoluciona Muchas gracias Gracias a usted Bueno la situación que ustedes escucharon de boca de la directora del hospital de niños realmente es dramático ojalá que pueda evolucionar favorablemente esta niña habitualmente en los niños la evolución a veces puede tener un carácter casi sorprendente por la capacidad de rehabilitarse frente a lesiones incluso muy graves pero lo cierto y lo concreto es que cada vez más menudo recibimos este tipo de informaciones de niños atacados por perros y en muchas circunstancias por perros incluso de la misma familia como sería este caso aunque todavía faltan esos detalles de todos modos yo planteo el tema y por supuesto también la preocupación frente a este caso siguen ustedes en este caso Gracias Gracias